Historia y Evangelios del Neo Folclor Boliviano Nuevamente queridos amigos, con este trabajo documental Historia y Evangelios del Neo Folclor Boliviano en este caso los links o conexiones como había anunciado en la introducción donde podrán ver las entrevistas completas de la mayoría de mis entrevistados en este caso tenemos a Mauricio Sánchez Pazzi un sociólogo chiquisaqueño, muy conocedor él ha hecho algunas obras literarias sobre todo la más importante que se titula La Ópera Chola donde él hace un análisis de la música folclórica como llamamos nosotros, el neo folclor también y obviamente el rock y la cumbia y ustedes se podrán dar cuenta que es una persona que conoce bastante de todo el arte sudamericano y les invito a disfrutar esta entrevista completa para que ustedes puedan entender en mejor contexto todo lo que vamos a hacer en el documental completo Coméntanos un poco de tu nuevo libro tú has participado en mis videos, la gente empieza con nosotros también en otros ámbitos y bueno, están muy interesados en lo que tú puedes decir tienes un nuevo libro, de qué trata, un más resumido posible tengo un nuevo libro que no es antiguo porque es mi primera investigación como sociólogo es mi tesis de licenciatura convertida en libro que se llama La Ópera Chola y su subtítulo es Música Popular y Pugnas por la Identidad Social una cosa así entonces, ¿qué es mi libro? que está a punto de ser publicado ya está, digamos, en cuestión de pocos días es un análisis sociológico de la música popular boliviana y cómo nuestras músicas populares se vinculan con lo que nosotros decimos que somos nuestros proyectos de identidad como bolivianos desde más o menos 1960 aproximadamente mediados del siglo XX tomo este periodo especialmente porque es muy gravitante en la historia de la cultura boliviana y de la identidad de los bolivianos sin embargo hablo algunos elementos del periodo anterior de la música popular boliviana especialmente principios del siglo XX Mauricio, la influencia argentina en la música boliviana en los años 60, 70, las zambas ¿cómo podías describir un poco el proceso donde los bolivianos poco a poco empiezan más a hacer el folclor propio, el folclor mestizo boliviano? La influencia argentina, no sé si cuándo pero a través de la música grabada y la radio desde que hay radio, desde los años 20 el tango que hacía fulor en Bolivia entonces es muy difícil rastrear una fecha de inicio de esas influencias de hecho hay danzas que van y vienen cuecas, ambas, están muy vinculadas todas entre sí incluso en el siglo XIX lo que tenemos es que con la aparición de dos grandes inventos la radio, el disco y bueno, hay vinculado el gramófono, la vitrola la posibilidad de acceder a repertores musicales argentinos en Bolivia ha sido muy común desde los meses 20, 30 cuando llega el vinilo eso se potencia aún más y con las transformaciones culturales de los años 60 en todo el mundo nosotros tenemos una sociedad que está abierta a influencias de todo lado entonces puedes escuchar Beatles, puedes escuchar Elvis Presley como puedes escuchar los chacharilleros o los fronterizos, ¿no es cierto? en los años 60 entonces esto que está circulando en la radio en tu casa, en tu tocadiscos va a tener pues influencias en los gustos musicales y en el momento de escoger de los músicos qué repertorio hacer va a funcionar en el sentido de las modas es decir, en los años 60 es una década donde los argentinos ya venía de los 50 pero en los 60 el furore es absoluto los argentinos tienen un culto al folclor impresionante aparece en la revista Folclor en Buenos Aires había 300 peñas cada noche, digamos, dos fines de semana imagínate la cantidad de grupos de folclor argentino que estaban ahí y además hay un factor muy importante en la Argentina que es su industria cinematográfica a nosotros nos llegan películas argentinas donde de rato a rato van a aparecer grupos de zamba, ¿no? gauchos, displazados de gauchos tocando guitarras y bombo legüero y cantando en cuartetos, en quintetos haciendo armonías vocales eso ha influido muchísimo en grupos como Intiguara, por ejemplo Los argentinos valoraban antes el folclor que los bolivianos, te digo así masivamente y obviamente los peruanos un poco después un par de décadas, ¿no? ¿Qué ha sucedido para que Argentina se adelante? ¿Algún fenómeno social? ¿Algún tipo de políticas de Estado? Son factores muy, muchos y muy complejos Bueno, a ver hay dos centros de la industria cultural del siglo XX en América Latina México y Buenos Aires Ciudad de México y Buenos Aires ¿Por qué? Porque son ciudades grandes son ciudades con una vida cultural muy intensa y donde por muchos motivos llegan con mucha rapidez las nuevas tecnologías Bueno, en mi caso de México con la cercanía con Estados Unidos probablemente pero pero Buenos Aires es una ciudad con una tradición vinculada a Europa y a lo occidental muy grande y al puerto que les permite tener acceso rápido a las innovaciones tecnológicas Insisto, en la aparición del gramófono la radio y por ejemplo en México y en Buenos Aires hay casas de grabación en los años 30 si no antes no lo sé en los años 20 probablemente pero en los años 30 está la LSA Víctor está Odeon y otras casas discográficas que hasta ese momento estaban grabando en Estados Unidos Bueno también ocurre eso en Brasil también ocurre eso en Chile ¿no? probablemente en Lima no lo sé en Bogotá pero México y Buenos Aires son centros productores de música en esta nueva perspectiva en esta posibilidad tecnológica que multiplica por mil la llegada y la difusión de la música que es la radio y el disco grabado entonces nosotros somos hasta el día de hoy pero mucho más si vas hacia atrás una suerte de satélites de la sociedad argentina más que de la mexicana estamos lejos Buenos Aires es un foco de irradicación musical y de acopio de músicas a través de una política que tenía la LSA que tenía Odeon que es lo que se llama la música regional o la música regional norteña por ejemplo del norte de la Argentina del noroeste argentino donde se podría incluir fácilmente la música boliviana porque esa música era escuchada en el norte argentino en Jujuy se escuchaba música boliviana porque entre otras cosas había muchos bolivianos y se escuchaba en Buenos Aires porque en los años 40 había muchos bolivianos también entonces este ir y venir porque tú puedes viajar comprarte los discos llegar mostrar a tus amigos ver la película o sea hay un montón de mecanismos que te vuelven por ejemplo en un este fanático de las zambas y si tú quieres hacer zambas y cuecas pues ahí funciona porque los argentinos supongo que cuento en los años 60 estaban ellos tocando y cantando y grabando taquiraris bolivianos por ejemplo es decir que no hay un límite y nadie se hace mucho problema en estos ir y venir porque si el taquirari lo graba Horacio Guaraní o o los hermanos Dávalos no sé qué funcionaba muy bien o lo componían y decían bueno va a ser una canción argentina pero escuché la música de Clibeto Rojas en taquirari y qué tal si compongo una entonces ha habido una fluidez muy grande en estas influencias está Jujuy Santiago del Estero Salta que tienen una presencia y un papel del folclore argentino muy importante Mendoza Córdoba o sea todas esas ciudades y otras más han habido músicos de las clases medias y poetas y instrumentistas y cantantes que que han empezado a valorar lo que en toda América se estaba valorando desde principios del siglo XX el pueblo el indígena el indio el gaucho el roto el huaso el que quieras esos fenómenos están ocurriendo en estas elite intelectuales en todas nuestras ciudades pero no es lo mismo una ciudad como Sucre como Cochabamba donde son cuatro pelagatos donde además solamente pueden tocar en sus casas o en una reunión social pero no tienen una disquera o sea no hay un estudio de grabación que una ciudad como Buenos Aires donde tienes ya desde los años veintes o treintas instaladas con las mejores tecnologías de la época a las transnacionales de la grabación tienes al Odeon tienes al RCA Víctor el RCA Víctor viene a grabarte discos y dicen oye hay un mercado regional se dan cuenta se dan cuenta los dueños de estas empresas que si grabo música argentina para los argentinos eso se va a vender ¿qué se grababa? tango polca milonga furor pero también vinculado a las políticas además especialmente de Perón de mirar hacia el interior de valorar la la cultura argentina profunda entonces digamos en de las provincias como parte de la nación es una construcción nacionalista entonces no es que lo hagan antes simplemente tienen más recursos para hacerlo y tienen más músicos en esa tarea y tienen más poetas en esa tarea o sea gente con muchísima sensibilidad ¿no? que están metidos haciendo este repertorio acá lo hay acá tienes músicos mira el trabajo de músicas maestros están rescatando cantidad de músicos y de poetas bolivianos en los 20's 30's haciendo exquisita música popular boliviana con altura digamos con el gusto con la refinación de las clases medias el valorar el folclore es bueno puedes decir muchas cosas con eso y casi nada ¿qué es el folclore? es una palabra que nos ha servido para como el mentizán ¿no es cierto? para para casi todo es decir será el folclore solamente aquellas expresiones culturales musicales de los pueblos indígenas sí podría responder pero oye esos pueblos indígenas en el siglo XX tenían 400 y pico años de presencia española o sea que el folclore si hubiera algo así auténtico ancestral milenario bla 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 solo estaría posiblemente en los días antes a la llegada de Colón a las Antillas y los días antes de la llegada de Pizarro a Cajamarca o sea no sabemos porque esa música no está grabada solamente se puede hacer reconstrucciones muy plausibles ellas a través de los instrumentos encontrados en excavaciones arqueológicas o en archivos en colecciones y comparando estudiando esos instrumentos con descripciones de cronistas en la época más como se toca hoy en día entonces puedes llegar muy cerca como se tocaba probablemente un asicuriado un grupo de sicu un grupo de de jula jula de anata de chihuayo etc los instrumentos de pinquillo los instrumentos que tenemos en el mundo andino tanto en Bolivia como en Perú en Ecuador suene muy parecido a lo que sonaba hace 500 años porque suelen ser en culturas muy conservadoras o sea se mantiene mucho la tradición antigua pero está claro lo ha visto Gerard Borràs lo han estudiado varios etnomusicólogos que también hay modas y que instrumentos que antes se tocaban o se han dejado de tocar porque ya no les gustaba o se han empezado a tocar de otra manera entonces este mundo es muy complejo y no sabemos si solo el folclor es eso además en el mundo andino eso implicaría solamente cuando se tocan aerófonos y membranófonos idiófonos digamos cuando hay algún idiófono metido es decir lo que nosotros conocemos como la tropa de chumentos andinos entonces tropa de sicus tropa de lechihuayos tropa de tarcas tropa de sudicicuri que hacemos cuando aparecen los cordófonos entonces charanguista y en el mundo de los cordófonos esta es la presencia de lo español totalmente porque la guitarra y todas las guitarrillas vienen de España además por la influencia árabe y que hacemos además cuando aparecen instrumentos como fuelles bandoneón concertina o trompetas hay formas de la trompeta en el mundo prehispánico el pututo lo es pero no nunca hubo con pistones por ejemplo la trompeta el trombón en fin un montón de instrumentos que aparecen después en Europa están siendo tocados en las bandas populares en Bolivia desde por lo menos hace 100 años por lo menos y no más y ha tenido un proceso de popularidad creciente especialmente en los años 60 cuando las bandas populares instrumentos de metales empiezan a grabar discos como la banda Pagador y empiezan a estar en el carnaval de Oruro de manera mucho más fuerte entonces ¿qué es el ronclo? o sea en un país como Bolivia no termina de explicar nada la cultura popular musical la música popular que va y viene que tiene de indígena que tiene de negro que tiene de español pero también tiene de francés de norteamericano porque hay influencias del chas hay influencias del foxtrot una mezcolanza entonces tal vez tú me dejes entender yo noto que en lo que he investigado a partir de los 70 80 el folclore entra a todas las capas sociales antes de esto como que costaba un poco o sea por ejemplo para mí carcas y salía andina son los puntales de este despegada o sea que ya se toque un folclore en discotecas y que gente de un colegio de los pitucos como era en otro lado empiece a escuchar folclore sin tanto prejuicio a eso me refería básicamente es que este es un fenómeno específico que yo aquí en opera yo la digo que se llama el neo folclore boliviano para diferenciar con mayor precisión porque además esa palabra ha sido usada desde los hermosos alfredo dominguez mucha gente empezaba a usar esa palabra con ese otro folclore que se hacía antes y que bueno es esta mezcolanza de cosas más bien vinculada a lo indígena y a las tradiciones o sea acá hay una actitud de las clases de los jóvenes de las clases medias de los años sesentas que quieren refinar estos repertorios tradicionales pero no solamente refinar porque eso ya se estaba haciendo en los años treintas sino que quieren ¿cómo te diría? además autoctonizar nativizar o indigenizar ese repertorio es decir en los años treintas cuarenta lo que tú ves es que estos repertorios populares tradicionales empiezan a tocarse con violines con orquestas típicas con bandoneones con trabajo de voces lo que ha formado un tipo de música popular boliviana que es previa a mucha generación probablemente previa a la generación de sus papás es decir las generaciones de los años treintas cuarentas y cincuenta que hacen una música popular con un sabor más bien occidentalizado sin embargo no suena muy típico hoy en día hay una oleada de músicos que vienen de la mano del señor Yelbe Fabre el señor Ernesto Cabur Julio Godoy Alfredo Domínguez y Yayo Jofré los Jairas y el de Alfredo Domínguez de llevar esta música a una nueva sensibilidad y esta nueva sensibilidad de los años sesentas pide autenticidad indígena entonces quita bandoneones quita violines pianos y pon charangos quenas y zampoñas o sea es nada más una transformación de época de este viejo folclor a unas generaciones que buscan una relación más cercana con lo indio no sé qué y que termina generando o algo que no es indio obviamente tiene otra estética entonces el neofolclor entonces este neofolclor es el que arranca en La Paz con los Jairas pero también arranca con los Payas con los Chascas con los Caminantes con los hermanos del folclor y muchos otros grupos pero en Cochabamba tiene un especial pegue o sea tiene una capacidad en Cochabamba de ser aún más reciclado por obviamente los Carcas los Hermanos Hermosos los Carcas toda la escuela Carcas Proyección Carcas que es Amaro que vienen todos un poco vinculados a eso Amaro venía más bien de la traducción de Intiguara pero Intiguara está más vinculado a esta influencia Zambística que también tenían Carcas en su primer momento los Carcas de los 60 son un cuarteto básicamente de Cazen Samba aquí está pero fíjate que los Carcas de los 70 la segunda tongada porque esta primera es Wilson Castel Gonzalo pero la que viene donde ya entra claro Palito donde viene el Pavito pero viene la nueva tongada donde entra Ulises Elmer Edgar ellos van a empezar a ser a a a indianizar este sonido el cambio es muy significativo eso de cambiar el bombo legüero por la guanjara eso es muy significativo porque no no ya se sigue sigue teniendo la misma función que tiene el grupo de Zamba pero como ya es guanjara y es más gordo y tiene un sonido más más profundo permite una una estética diferente no que claro ninguno de esos músicos está creando todo absolutamente están tomando influencias de por aquí de por allá está clara la influencia de Mauro Núñez en los carcas porque él es el que el que experimenta con instrumentos Mauro Núñez era un gran luthier no entonces el el Ulises Wilson que están trabajando con los instrumentos pueden apropiar esto y decir vamos a hacerlo usarlo de otra manera con canciones absolutamente nuevas que componen ellos pero mezcladísimas influencias por su lado Arias Navia Castro y claro el papel de un cochabambino que es Gato Mejía hacen por su lado sus propias innovaciones sus propias búsquedas entonces tú tienes la nueva tongada de los músicos de los setentas que básicamente son carcas sabiandinas pero luego vienen también Guara en algún momento ¿no? lo que pasa es que con Guara ellos ellos tienen una raíz rockera es como que ellos son rockeros o sea no surgen de hacer folclore no es que no lo hayan hecho de hecho Guara termina siendo muy folclorista en los años noventas pero su raíz su entronque hacia el rock no es lo mismo que tener un entronque hacia la zamba por ejemplo como los como los hermosos entonces ellos están en otra tesitura pero la sensibilidad de los sesentas que es extraordinaria en todo el mundo es una sensibilidad que está arrasando el mundo y está transformando las tradiciones permite que ellos se den cuenta que no pueden hacer un rock a espaldas de la tradición musical boliviana sea la tradición musical india sea la tradición musical mestiza esta que te digo que viene de los años estrellitas con orquesta típica pero especialmente ellos le van a dar un fuerte valor a las músicas indígenas digamos esas de las comunidades a los sikus a la tropa entonces los primeros discos después del inca vayan vayan todos los primeros discos de los para hay esto de hacer o sea rock o sea batería guitarra bajo distorsión voz aguda como se hacía en el rock en el rock progresivo de los de los setentas y la tropa sicuri entonces hacen obras maestras de esta fusión tan extraña que ellos empiezan a explorar que tampoco es única lo está haciendo polen en Perú lo están haciendo los jaivas en Chile congreso en Chile entonces hay estas ideas de la época y hace que nuestra música popular se transforme de manera muy fortífera ¿tú crees que personajes como Tebenota en Perú o Gilles del Fabré en los Jairas ha hecho de que mucha gente mire al folclor gente que tenía prejuicios decía no ok los hicharangos es de los indígenas es de gente del campo y empieza a valorar un poco más el folclor por supuesto tienen un papel muy importante en la sensibilidad de los 60 pero en la sensibilidad de los 40 lo estaba haciendo el almirante Jonás que es un brasileño que hace en gran orquesta música boliviana y en los años 30 lo está haciendo Felipe B. Rivera es decir no lo inventan absolutamente simplemente que hay una diferencia de sensibilidad en sus épocas lo que para Felipe B. Rivera Felipe B. Rivera graba en Buenos Aires en el año 31 y hasta el 46 y lo que está haciendo es extraordinario mi hermano Rade ha encontrado cómo está haciendo los búhos de quenas glissandos cosas que se le han atribuido a Gilles B. Rivera pero hay bastante tiempo entre los 30 y los 60 una generación ¿no? y estos estos jóvenes de los 60 están ya influidos por otras cosas Beatles en la nueva canción popular la nueva canción chilena en la nueva Violeta Parra el trabajo de Atahualpa Yupanqui en el camino de Edi María hay muchas cosas que han pasado por ahí yo diría ¿dónde está este toque? esta diferencia básicamente el juvenilismo de los años 60 el mundo es de los jóvenes y los jóvenes somos rebeldes y los jóvenes somos creativos y buscamos nuestros canales de expresión pero al mismo tiempo valoramos el pasado pero no tal cual sino como nosotros queremos interpretarlo entonces ¿qué era? claro no podemos estar ahí en el año 65 cuando cuando Fabre se encuentra con estos músicos paseños pero todos eran changos eran jovencitos del momento entonces todos están queriendo hacer con esos con esos repertorios tradicionales algo nuevo un ejemplo de eso que está acá en mi libro es que alegres son las obreras que están en uno de los primeros discos de Víctor Jara en Chile Víctor Jara graba que alegres son las obreras porque escuchó la versión de las obreras de Leda y María Leda Valladares y María Elena Valls que grabaron en el 59 resulta que Leda y María habían sacado eso de un disco que escucharon de Felipe B. Rivera de los origines Felipe B. Rivera pero mira las obreras que alegres son las obreras es una canción que nosotros en el folclore boliviano la hemos olvidado el día que yo me muera jajay como las estrellas esa canción no la conocemos se ha perdido es boliviana bolivianísima pero fue gracias a que Felipe B. Rivera grabó eso en el año 30 y algo o en el año 40 y algo que Leda y María escucharon eso porque además nosotros hemos perdido nuestro nexo con el disco de pasta ojo nosotros somos de la generación del vinilo así como los changos de hoy los chicos jóvenes de hoy saben que es un vinilo ni siquiera son de la generación del CD o sea ya claro entonces ¿por qué? porque seguramente en tu casa o en la mía nosotros no no valorábamos un disco así de pesado y no teníamos una vitrola yo tenía una vitrola pero me sonaba cosa muy antigua en cambio un long play un extended play sí era una parte de nuestro mundo tú te comprabas el extended y te prestabas de tu amigo porque tenías un localismo entonces esa música que había quedado en el disco de pasta de 78 revoluciones era una música olvidada negada con la excepción de Leda y María que como eran folcloristas escuchan a Felipe Rivera graban quién sabe por qué escogen 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 esa canción y no sé cómo le llega a manos de de Vítor Jara el disco de Leda y María es una cadena interesante de Vítor Jara